Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas, llega la hora en que ya no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, estamos preparándonos siempre para esta gran fiesta de María Auxiliadora, 24 de mayo. Sabemos que la devoción a María Auxiliadora es el año 1896, que entran los primeros salesianos, llegan al Paraguay, se instalan en el predio que en aquel tiempo era el hospital militar, hasta ahora es el hospital militar, sobre la calle Don Bosco. Luego más adelante el gobierno le cederá ese otro lugar donde se encuentra actualmente el colegio Monseñor Lazaña y enfrente se encuentra el santuario arquidiocesano dedicado a María Auxiliadora de los Cristianos. Queridos amigos, es tan interesante porque el Señor una vez más nos llama a la conversión y escuchando también esa invitación que nos hace María cuando nos dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Y esto es lo que queremos hacer y por eso nos empeñamos y por eso también nosotros como comunidad comenzamos a luchar, comenzamos a escuchar la voz de Dios a través de nuestra madre que es intercesora y que nos habla al corazón como una buena mamá. Hoy la palabra del Señor desde el Evangelio de San Juan nos dice, les aseguro que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Padre? Va, es la llanerueta de la peña en diálogo. Todo lo que ustedes pidan, todo lo que ustedes pidan. Algunas veces ya te llenemos, ah, lleva, lleva, lleva plata, lleva, 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 cosas materiales, cosas que caducan en síntesis o cosas que después, entre comillas, no nos servirán para llevar con nosotros. Entonces, por eso que tenemos que estar atentos también cuando el Señor nos está diciendo, pidan y se les dará. Es para la llanerueta de la iglesia. ¿Qué es lo elemental y lo fundamental para la vida del hombre? Para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, ciertamente que el Señor nos concederá porque tenemos que pedir aquello que nos va a realizar como personas. Es lo primero y lo esencial. Aquello que nos va a ayudar a nosotros a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. No nos olvidemos, queridos hermanos, que cuando el Señor nos está regalando esta gracia, cuando el Señor nos está regalando la fuerza de su Espíritu y nos está diciendo que nosotros a través de este, pues tú marangatú, este Espíritu que nos ha donado y nos da la alegría para vivir, lo que nos dice es, bueno, yo les doy la posibilidad para que ustedes desarrollen dentro de ustedes mismos esa gracia y esa cualidad que ustedes han recibido de parte de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Jaopea la añadella llanerueta entonces. Por eso es que siempre nosotros decimos, ¿qué vamos a pedir a Dios? Y lo primero que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa la voluntad de Dios en nuestra vida? Y quiere decir justamente, ¿qué es lo que Dios puso como semillita en tu corazón, como cualidad? ¿Cuál es esa misión que Dios puso en tu corazón y en tu vida para que ofrezcas a los demás? Pero ustedes tienen que pedir esta fuerza. Ustedes tienen que pedir entonces este discernimiento, nos dice el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, saber, descubrir o descubrirnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para que podamos también responder a esta gracia infinita de Dios en nuestra vida. Si vamos a comparar con nuestra madre, a la auxiliadora de los cristianos, a la virgencita de quien estamos celebrando, ¿verdad?, en estos días de nuestro novenario, lo primero que nosotros vamos a pensar, queridos hermanos, es pensar en las cualidades, en las riquezas, en las virtudes de nuestra madre María. Generosidad, disponibilidad, entrega, sufrimiento, dolor, pero sin embargo, ante todas estas situaciones, es capaz de vencer, es capaz de dejar de lado todo lo que es simplemente egoísmo para ponerse con generosidad al servicio de los demás. Así es que, queridos hermanos, ya yo voy a querer a ver. Pidan lo que ustedes quieran, dice el Señor. ¿Y qué es lo que nosotros queremos verdaderamente? ¿Qué es lo que nos va a servir a nosotros para hacer un camino de santidad, un camino de realización y de planificación? Y tomar conciencia, caminar en la conciencia de los hijos de Dios, caminar en la responsabilidad, caminar asumiendo esa responsabilidad que nos tiene que dar fuerza, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para hacer un camino de santidad. Pidamos hoy por intercesión de nuestra madre, la auxiliadora de los cristianos. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!